Y ahora, ¿qué hacemos? Un espacio dedicado a la seguridad en los condominios. Te dejamos en compañía de Henry Carracedo. Y ahora, ¿qué hacemos? Si frente a un evento de emergencia usted se pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Probablemente sea tarde. La invitación es a prepararse. Está a tiempo. La semana pasada rodó por las redes sociales la incursión, presuntamente con ingresos por el exterior de un edificio, alcanzando un apartamento del piso 5, siendo sometidos sus habitantes y sustraídos sus bienes. Esto no es nuevo en Venezuela. La seguridad de una instalación, en este caso de un condominio de propiedad horizontal, se inicia con un análisis de riesgo. Análisis que debe ser realizado por un profesional de la seguridad y la protección integral. Algunas recomendaciones para prevenir escalamiento en tu edificio. 1. Evaluar la primera línea de defensa, representada por un muro, la cerca, el eslabón, entre otros. Todo depende de la condición de riesgo de la instalación, siempre reforzada con otros sistemas activos y pasivos de seguridad. Por ejemplo, cerca eléctrica, concertinas, alarmas, luces, cerraduras, candados, puertas y portones, entre otros. Y algo no menos importante, nuestros amigos, los oficiales de seguridad, debidamente entrenados y equipados. Si lo anterior se cumple y todos los sistemas de seguridad electrónica están activos, con un buen mantenimiento, estas instalaciones tienen un nivel favorable de seguridad. Ahora bien, si sus propietarios dejan las puertas y portones abiertos al entrar y al salir, si no informan de condiciones de riesgo, por ejemplo, vehículos o personas sospechosas por los alrededores, o pierden las llaves y no las reportan, o no colaboran con la seguridad, de nada vale contar con un excelente sistema de seguridad integral. Segunda línea de defensa, representada por los accesos internos, deben contar con puertas y rejas resistentes, dispositivos de control de acceso, cámaras, vidrios de seguridad, sistema antipánico, entre otras. En esta línea también abarcan los alrededores de edificios que pudiera tener instalado algún sistema para evitar el escalamiento. Los propietarios deben colaborar colocando rejas que eviten el fácil escalamiento hacia los pisos superiores. Tercera línea de defensa, representada por una reja principal y puertas de su vivienda, ventanas seguras y las rejas protectoras de ventanas. Hace unos años observé en Caracas un edificio que habían colocado en los pisos altos un sistema de concertina. Al principio dije, no puede ser. Sin embargo, la evaluación de riesgo seguramente recomendaba este sistema para evitar la incursión exterior. En esta línea, o en esta tercera línea de defensa, se aplican varias normas, por ejemplo, bisagras soldadas, pines en la reja, doble cerradura, protector interno del cilindro, alarma, entre otras tecnologías. La puerta principal puede contar con un mecanismo blindado, ojo mágico, entre otras. La iluminación del pasillo es vital. Cámaras y tecnologías según sus necesidades. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com ¡Gracias!